hola muy buenas mi gente pues nada no nos asustáis es un lienzo de plástico o que sale más barato y como nuestra pintura como lleva cola blanca entonces se usa tranquilamente aquí entonces vamos a hacer un tutorial sencillo un abstracto y vamos a mezclar también el efecto célula a la vez ok entonces necesitamos poner dos ramas de colores aquí vamos directamente explicando el tutorial seguirme nada más primero voy a poner la base blanca ok a ver voy a ponerla aquí en todo el lienzo aquí parece que necesito más pintura a ver para no olvidarme pongo más y fuera entonces vamos a poner ok dos ramas de colores y así para sacar un abstracto total ok lo que estoy haciendo y a rellenar nada más el lienzo y como va a llevar pintura encima no pasa nada si hay un sitio que no le llegó no pasa nada voy a limpiarme rápido a seguir trabajando vamos a sacar un abstracto muy chulo mezclando como dos técnicas a la vez voy a rellenar lo que queda no pasa nada que va a pasar más pintura encima entonces no hay ningún problema pues nada mirad voy a coger un vaso ok para preparar la primera base ok la primera gama de colores que voy a poner sólo voy a usarla como base vale pues mirad lo que voy a hacer voy a echar un azul claro un azul que tiene más tono un poco voy a echar un azul turquesa ok pongo más azul turquesa y ahora un azul oscuro a ver no sé si estaba enseñando bien bueno echando una gama de colores sólo de azul ok pues nada voy a echarlo ahora no importa cómo echarlo se trata de ponerlo de base nada más ok pues mira voy a hacerlo así líneas así no importa se trata sólo de rellenar el lienzo ok vamos para allá esperar enseñarlo más así para que se vea entero vamos ahora se trata de rellenar nada más ok llevarlo derecha izquierda no pasa nada se trata de rellenar y va a salir guapo así va a salir guapo claro va a salir una cosa muy chula ok eso es lo que queríamos lograr lo estiramos bien 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 y mira que tenemos ok ok tenemos un lienzo bien hecho entonces para la gente que le gusta esto se queda con aquello con esto mira salió unas líneas lo que quería lograr muy bonitas muy chulas y estupendas aquí hay mira todos los colores del azul salieron aquí a la perfección ok pues a la gente que le gusta esto quedamos con esto pero como yo no tengo otro lienzo pues aprovechamos de lo que hicimos ok pues esto es porque hay mucha gente que me rime después porque lo cambias no sé qué porque no hay lienzos para enseñar más una vez sabemos cómo sacar esto y ya está si te gusta perfecto ok pero voy a seguir para hacer otra cosa ok pues mira yo sé a mí también me gusta pero hay que enseñar otra cosa más y ya sabemos cómo se prepara esto ok vamos allá voy a echar mira un poco de blanco amarillo es un amarillo un poco arena vamos a echar vamos a echar no quiero que se vaya tanto voy a echar un poco de rojo un poco y aquí voy a echar o rojo o rojo un marrón rojizo tirando para rojo ok solo para darle un tono nada más ahí está y ahora lo que queda voy a echar el negro vale y ya está vamos a buscarlo así lo que voy a hacer soplar un poco soplar un poco rojo ok el negro no se vaya no se vaya si no con secador ok eso se hace con secador tranquilamente pues mira lo que voy a hacer ok pues voy a darle una vuelta así una vuelta así una vuelta así mira y voy a tirarlo para este lado a ver mira mi gente se va a estirar y va a quedar una cosa muy chula una persona me dijo porque tiemblas no estoy temblando es que le doy lo muevo así para que salgan estos efectos lo hago así esto no es temblar es moviéndolo así para que da más efecto mira qué cosa más chula por favor ahora ya lo estoy pensando creo que no voy a echar ni aceite lubricante porque me gusta porque me gusta como está quedando sin aceite y lubricante no voy a echar aceite lubricante ahí está la gente ok una cosa chulísima la verdad voy a lavar las manos voy a lavar las manos es que quería echar en el centro unas gotas de arte que lubricante para que se vea diferente a lo que hay fuera la verdad pero la verdad no hace falta porque veo un abstracto muy chulo muy bonito sin falta de células ok es que la idea era echar después aquí unas células aceite lubricante que salen células de todos los colores amarillo y rojo y se ven bien pero como salió tan profundo tan no sé qué pues me da rabia no a ver voy a enseñarlo a la gente primero pues mira mi gente así quedó una cosa muy chula es la verdad aquí quería echar la idea era echar aceite lubricante pero por favor mira que efectos dieron entonces no quería romper el dibujo ok porque la célula lo que hace es sacar los de los colores de abajo al aceite lubricante pero como tiene estos efectos tan chulos no quería romper el dibujo porque la verdad me gusta como quedó ok de una manera sencilla ok y sacamos un abstracto perfecto ok mi gente ya visteis algo sencillo y la verdad así salimos de la rutina y sacamos otra cosa ok mi gente pues nada hasta la próxima yo a a a a a ¡Gracias!